dentro de mi blog no solamente tienen información tutoriales cursos y vídeos sino que tienen esta solapa descargas externas donde ustedes van a poder acceder a un montón de portales o sitios donde poder descargar programas si este programas como lumio materiales de virrey luces sketch a blender y un montón de cosas más pero inclusive van a encontrar aquí un apartado que dice plugin de sketchup y acá tienen link a diferentes lugares de donde pueden descargarse estos plugins para sketchar fíjense que en primer lugar yo pongo es que chucatión porque siempre digo lo mismo es lo que recomiendo pero después tienen es master tienen en la biblioteca de ruby las extensiones de sketch up y script spot si se fijan se lo voy a mostrar acá este es script spot donde tienen varias cosas para poder descargarse tienen la biblioteca entonces propiamente de sketch up tienen es master puntocom donde acaben que tienen plugins fíjense en los precios que tienen 6 dólares 6 dólares 4 dólares algunos son gratuitos si acá tienen una lista sí y también pueden descargar entonces desde aquí tienen la biblioteca este de ruby que la tienen acá donde los tienen también ordenados visualmente y pueden buscarlos de a la z la pueden buscar por el nombre si el plugin que ustedes quieren descargarse fíjense que tienen una cantidad impresionante de plugins para poder descargarse si esté arriba la cantidad de plugin que tenemos aquí a nuestra disposición para poder descargar no siempre digo lo mismo algunos son gratuitos algunos son trial algunos son demo si esto va a depender si del plugin y de su acto de su autor pero es un lugar donde tienen ustedes para poder descargarse lo y les voy a mostrar ahora yo llamé lo bien estoy logueado con mi usuario voy a venir a bajar el plugin rbz vamos a bajarlo le voy a poner que me lo tienen descargas lo que tirar acá es que tu cat yon tools punto rbz vamos a poner guardar ya lo descargó la máquina si se fijan voy a abrir es que chucat yon pero antes de eso voy a venir acá voy a venir a quitarlo fíjense voy a agarrar el es que chucat yon este voy a generar como les dije una carpeta que se llame entonces no usar para que ustedes vean la utilidad de esto voy a agarrar entonces es que chucat yon lo voy a cortar si voy a poner cortar voy a venir acá no usar y le voy a poner pegar y voy a buscar la carpeta de que chucat yon está entonces que acompaña ese plugin cortar y voy a venir acá y lo voy a poner pegar de esta forma yo ahora si ustedes se fijan yo voy a venir a mi sketchup lo voy a cerrar mi sketchup voy a poner que no voy a volver a abrirlo voy a minimizar esto y voy a abrir el sketchup si se fijan el plugin de sketchup no está más si no para la máquina no existe más vamos a venir a ventana vamos a buscar entonces las preferencias vamos a ir extensiones y vamos a ver si esta es que chucat yon aquí como ven no está si no está es que chucat yon para la máquina no existe más este plugin si yo lo puse en una carpeta que se llama no usar la máquina no lo registra más para que ustedes vean lo fácil que es instalar un programa de revz voy a venir acá instalar extensión voy a buscar descargas que fue donde yo lo tiré en descargas voy al agarrar el sketchucat yon rvz voy a poner a abrir me dice si lo quiero instalar le pongo que sí aceptar fíjense que ya lo cargo aquí vamos a buscarlo es que chucat yon y ya lo tengo nuevamente otra vez aquí si aceptar ahora si yo no me hubiera bajado la revz si no hubiera bajado la revz y me pasa a un amigo si voy a venir de vuelta aquí un amigo me pasa por correo por mail o entro a su google drive y él me dice bajate el plugin sketchucat yon store y él me manda esto en un archivo zip si que sería un archivo zip esto botón derecho si y yo pongo acá por ejemplo voy a usar el 7 zip que es gratuito lo pueden bajar de 7 zip punto org si es un compresor deja comprimir archivos en formato zip o rar y es gratuito le pongo entonces añadir al archivo si le vamos a poner entonces sketchucat yon sketchucat yon 7 zip aceptar y fíjense que supónganse que yo me bajo este archivo yo recuerdan lo que yo les dije a ustedes si ustedes se bajan un archivo comprimido ustedes descargan esto tienen este archivo sketchucat yon 7 zip como tendrían que hacer instalarlo si este fuera el caso bueno botón derecho ponen aquí pueden por ejemplo poner a abrir comprimido les va a mostrar adentro que el único que tiene adentro es una carpeta amarilla y un archivo rb ustedes se van a buscar su carpeta de plugins que es esta carpeta de plugins van a agarrar estos dos archivos los van a seleccionar y los van a venir a soltar arriba de la parte blanca no arriba de una carpeta porque si lo tiro dentro de la carpeta ray electron el plugin no van no va a funcionar lo tengo que tirar acá descomprimirlo acá a donde no hay ninguna carpeta si yo lo descomprimo acá si automáticamente me va a decir como ya tengo un archivo que se llama exactamente igual me va a decir usted ya tiene un archivo que se llama igual lo quiere pisar si le pongo que sí lo va a pisar y en el caso de que ustedes no lo tengan instalado en el caso de que ustedes nunca hubieran tenido este plugin no va a pasar nada se va a copiar acá y cuando ustedes abran su sketchup o sea lo cierran y lo vuelven a abrir va a levantar entonces el plugin de sketchucation porque ustedes ya lo tienen instalado eso es simplemente instalar entonces un plugin reitero desde un archivo rb zeta o simplemente si se descargan un archivo que está comprimido lo descomprimen y lo tiran adentro de la carpeta plugins es tan sencillo como eso no tiene ninguna otra ciencia si no funciona pueden ser muchas de las razones una de las razones es que ese plugin para funcionar requiera algo que ustedes no tienen esa es una la segunda razón es que ese plugin que ustedes descargaron no esté disponible para la versión de sketchup que ustedes tienen esa es otra razón la tercera razón es que si ustedes descargaron ese plugin de algún sitio de dudosa reputación o sea que no es de un sitio oficial como sketchucation o un sitio reconocido que puede ser que ese plugin haya sido manipulado por alguien y que ese plugin no funcione como corresponde entonces no les funciona si son varias las posibilidades que tenemos de las cuales no funcionan pero digamos que si ustedes lo bajan de un sitio oficial sería muy raro que no funcione a no ser como les expliqué antes que ese plugin requiera requiera algún otro tipo de plugin antes instalado como la librería de fredo o como la librería de tomtom en cuyo caso ustedes en sketchucation pueden consultar porque sketchucation no solamente es un lugar donde ustedes pueden descargar cosas sino que tienen foros acá hay foros ustedes pueden venir a comprar al foro y dentro del foro chequear si información acerca de los plugins ustedes pueden buscar por ejemplo acerca de algún plugin o algún problema que ustedes tengan con sketchup con layout fíjense que tienen discusiones de layout de sketchup de tutoriales de ustedes tienen un montón de cosas acá un montón de información fíjense inclusive hasta los motores de render si plugins específicos como scatter scatter es un plugin que permite por ejemplo ubicar un montón de artefactos sobre una superficie si éste y buscar información preguntarle a otra persona participar de un foro y ver si ese plugin funciona o no funciona en tal versión de sketchup en 64 bits o en 32 bits si requiere de algún otro plugin sea alguna forma de hacerlo funcionar y demás o sea que es importante también participar de una página como ésta por eso lo recomiendo donde hay un montón de gente compartiendo información si no es solamente por el hecho de descargarse un plugin también les puede servir a resolver un montón de cosas oa seguir aprendiendo si fíjense que acá tienen plugin store fíjense que acá tienen los plugins de la misma forma como los tenemos acá acá como están acá también los tenemos acá vía web y si ustedes buscan algún plugin en específico por ejemplo si buscan no sé acá tienen son inspector la versión 2 por ejemplo pero si buscan cualquier plugin no solamente tienen la opción de descargarlo sino o de donar para ayudar a la persona que hizo el plugin sino que también tienen la opción de mirar si tienen más información o si ustedes necesitan saber algo acerca de ese plugin por ejemplo tom tom quad face tools esta versión yo tengo acá más información si voy a más información entró dentro de una página del creador este es tom tom al cual tienen que agradecerle por ejemplo este plugin y acá tengo cómo se instala los problemas que puedo tener lo puedo descargar tengo video tutoriales obviamente están en inglés que me enseñan a utilizar este plugin sí y quizás tengo información que me dice si es compatible o no es compatible con tal cosa si necesito descargar algo antes si si para que funcione yo necesito descargar algo antes por ahí el autor hace referencia a a que yo necesito o no algo antes de poder descargarlo y demás está en inglés pero ustedes saben que acá pueden hacer botón derecho traducir al español y no va a ser perfecto pero más o menos se van a poder dar una idea yo estoy usando google chrome y creo que con casi cualquier hoy con cualquier navegador se puede traducir del inglés al español en algunos mejor en otros peor pero casi cualquiera lo puede hacer incluso hay programas que se encargan de traducir en línea si lo que ustedes están viendo vuelvo y repito por más que no sea perfecta la traducción se van a dar una idea si aunque no sepan absolutamente una palabra del inglés o sea que no es solamente descargar el plugin lo que ustedes están ganando al registrarse en sketchucation sino que también están viendo información del autor de la persona que hizo el plugin están pudiendo comunicarse con esa persona están pudiendo poder pueden escribirle agradecerle hacerle una pregunta lo que fuera o sea tienen un montón de herramientas que hacen a su aprendizaje ok por eso yo recomiendo muchísimo sketchucation me parece mucho mejor que por ejemplo el sitio oficial de de propiamente de sketchup para descargarse los plugins si pero esto es mi opinión esto no es malo si a ustedes acá también tienen la opción de descargarse lo que quieran de instalarlo y este de ver por categoría las aplicaciones de ver cuáles están más puntea cuáles tienen más puntos cuáles son los que la gente más se descarga actualizar las las los los plugins o sea no es un sitio para desmerecer si yo no estoy desmereciendo para nada la extension warehouse de sketchup lo que estoy diciendo es que yo lo veo más útil me gusta más me manejo mejor con sketchucation ustedes yo les muestro todo para que ustedes elijan lo que ustedes quieran y hagan lo que ustedes quieran son ustedes los que deciden cómo dónde desde dónde si pueden descargarlo desde acá desde el ruby depot no tienen por qué descargarlo de sketchucation ni tampoco de extension warehouse si lo descargan desde ustedes de donde ustedes quieren como ustedes quieren si eh los dejo no quiero que los videos se hagan largos y nos vemos en el próximo video chau chau